¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana. Si se puede cinco, qué bueno, pero si no, tres. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestir. Te quedan muy bien los aretes. Díselo como quieras, pero díselo. Propósito de esta charla, saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices qué guapa estás. Después te confiesas si quieres.